La muerte y el pelón. En cierta ocasión, la muerte vino por un alma. Al irse alejando, la muerte vio a un hombre con mucho cabello. La muerte dijo, para la próxima vez que venga, me llevaré a ese greñudo. Al oír esto, el hombre greñudo pensó, ¿Qué haré para que la muerte, la próxima vez que venga, no me lleve? ¡Ah! Se dijo a sí mismo, me cortaré el pelo y me quedaré totalmente pelón. Así la muerte no me reconocerá y no me llevará con ella. Y así lo hizo. Se cortó el pelo y quedó totalmente pelón. Al pasarle a los días, la muerte regresó y por más que buscó y buscó al hombre greñudo, no lo encontró. Así que desanimada la muerte, se dijo a sí misma, No encuentro al hombre greñudo, pero para no irme con las manos vacías, me llevaré a este pelón. Moraleja. Nadie escapa de la muerte, Por eso debemos estar bien con Dios.